Es sorpresa, vamos a ver. No, te voy a decir con quién es. Sí, tú sí sabes. Dilo, dilo, dilo. No, 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 es secreto. Sí, para que la mano diga, no manches, quiero ver eso. No, 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 véanla. Veamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una Alessia Challenge Más. El día de hoy nos acompaña Anel. Y vamos a hacer una rutina de piernas. ¿Estás lista? ¡Súper lista! Vamos. Vamos a empezar con sentadilla con barra. Vamos a hacer 10 repeticiones. Y yo les voy a decir cómo se debe hacer correctamente. Es importante que la barra siempre quede en medio de tu cuello. Espalda recta, sacar el pecho, abdomen fuerte, bajar. Y controlado, subir. Recuerda que debes detener los pies abiertos a la altura de los hombros. Bajar siempre con la vista al frente. Siempre apretar la pompa al subir. Es súper importante la conexión mente-músculo a la hora de hacer ejercicio. Entonces, concentrarnos bastante en el trabajo de la pierna y el glúteo. ¿Cómo te sientes, Anel? Me siento muy bien, pero tengo más pila. Quiero otro ejercicio más fuerte. Va. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Vamos a hacer desplantes con la barra. ¿Lista? Sí, súper lista. Va. Es muy importante que antes de sacar la barra, midas con tus dedos gordos a partir de lo que está como rasposito. Y ahí te la colocas en el centro, la sacas. Con el abdomen fuerte, el pecho siempre afuera. Si no te sientes segura con el peso que traes, es recomendable que le bajes. No queremos que te lastimes. Anel ya es profesional. No quieras compararte. Vean, please, sus piernas. La pompa, siempre aplicando fuerza, conexión mente-músculo. ¿Cómo te sientes, Anel? Pues me siento muy bien, me siento muy cómoda. Las piernas las siento súper duras. Yo te veo súper hinchada ya. Ya, ya se me está bien. ¿Estás lista para el último ejercicio? Sí, súper lista. Va, el siguiente ejercicio que vamos a hacer y último se llama peso muerto o deathly. Para el siguiente ejercicio, lo mismo. Ponemos los pies a la altura de los hombros, espalda recta, sacamos el pecho, abdomen fuerte. Vamos a doblar levemente las rodillas al bajar. Y al subir, no vamos a hacer total extensión en las rodillas. Igual, si se fijan, es importante que las rodillas no pasen la punta del pie cuando hacemos este ejercicio. Al subir, contraemos la pompa. Y recuerden, concentrarse siempre en esta parte de la pierna que es el hamstring y el glúteo. Esto fue la Alesia Challenge de hoy. Gracias, Anel, por acompañarme. ¿A quién vamos a retar en el programa? Yo creo que vamos a retar a la chica del antifaz para que ya no le duela tanto la joroba y se enseñe a manejar las piernas y que se pueda hacer las rutinas perfectamente como tú, Alesia. Pues ya quedó el reto, entonces, antifaz, te espero en el próximo Alesia Challenge, sin falta. Nosotras vamos a seguir entrenando. ¿Lista? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!